Del Evangelio de Juan y quisiéramos hablar de un hermoso y bello tema Hemos sido llamados a dar frutos y limpiados por su palabra Ese es el tema, somos llamados a dar frutos y limpiados por su palabra Capítulo 15 del Evangelio de Juan, sean todos bienvenidos a la casa de Dios Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto, oiga que pasará, lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permanecer en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo Si no permanece en la vida Así tampoco vosotros si no permaneceis en mí Oramos Padre nuestro que estás en los cielos santificados Amado sea tu nombre En el nombre maravilloso de tu hijo amado Jesucristo Y la comunión del Espíritu Santo Te pedimos Señor Y ponemos en tus manos a tu iglesia, a tu pueblo Los que hemos sido comprados a precio de sangre Señor Límpialos y renuévanos con tu Espíritu Santo Danos la sabiduría oh Dios para exponer tu palabra Con de nuevo bajo la gracia y la sabiduría tuya Bendícenos a través de ella Y alcanza oh Dios a los que han de ser salvos Fortalece y consuela Libertan los cautivos Que esta palabra sea de impacto Al corazón de la sociedad Que ha de oír tu palabra Gracias te damos por siempre Amén Y amén Acuérdese que usted y yo Somos en el reino de Dios árboles Unos son de frutos amargos Otros son de frutos dulces Unos son estériles Y otros multiplican y producen O yo pregunto ¿Usted es árbol amargo O árbol dulce? Hey atate a las clases Los que van a las clases del bautismo Pasen para atrás por favor Pregunto Hasta que veía a Franklin Y así faltan las clases Pregunto ¿Usted es árbol amargo O árbol que da frutos dulces? Ah Dulce o dulces Ni usted mismo se crea Sí porque el árbol Que da frutos dulces Es el que pasa todo el tiempo Gozoso En la prueba Alegre En el valle ¿Por qué? Porque el sabe que su Dios No lo va a dejar solo Abandonado Despreciado Porque por causa del fruto Lindo de arrepentimiento Que usted y yo tenemos La gente nos odia La sociedad nos odia Pero en Cristo somos Más que vencedores En Cristo somos Alegres Felices Bendecidos Vuelvo a preguntar ¿Usted es fruto amargo O dulce? O dulce Allá atrás Y se le ve Cara de limón Se le ve mucho Ya se voltea a lo que ve Mira ya Es lindo Dios El fruto amargo Será cortado Porque no sirve Para el reino de Dios El fruto que usted y yo Tenemos que tener Es el fruto del amor El fruto de la justicia El fruto de la paciencia El fruto de la longanimidad Ese fruto tiene que estar en usted En usted y en mí ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios Y los hijos de Dios Somos gente próspera Gente bendecida Aunque el diablo Te quiera pisotear No podrá Porque Cristo es Tu capitán Yo pregunto Lo de 3.8 De Mateo ¿Usted está haciendo eso? Estamos dando Ese fruto Fruto digno De arrepentimiento Oigan las palabras De Juan Bautista Hacer fruto Dignos De arrepentimiento Que es un fruto Digno de arrepentimiento Un hombre Y una mujer Diferente Que aunque te hagan el daño Tú hazles el bien Aunque te odien Tú siguen los amando Aunque te desprecien Tú sigues Mostrando el amor de Cristo ¿Por qué? Porque con Cristo Vas a vencer A ese demonio Que vive Sobre esa persona El hombre Que da frutos Y la mujer Que da frutos Ese no se detiene Por el desierto Ni por el sol candente Reprendo el coronavirus Oiga Jesús decía Yo soy La vir verdadera Iglesia de Cristo Usted no es llamado A ser estéril Usted yo soy llamado A dar frutos Al cierto por uno Usted yo no somos llamados A estar sentados Solo por estar sentados No Somos llamados A trabajar En el reino de Dios Con apoyo O sin apoyo Porque tenemos El apoyo de Dios El capítulo 14 Que es atrás Dice que el Señor Mandaría Al Consolador La pregunta Ya lo tienes O no lo has conocido Ni una vez Porque si el Consolador Está contigo En un momento De quebranto El Espíritu de Dios Vendrá Te fortalecerá Te levantará Y te pondrá Y te pondrá En alto No importa La circunstancia Dios Irá contigo Parón Esforzado O Raba Queiro Baba Levanta tu mirada Dice el Señor Ahora por un hombre Que te odia Por causa del reino De la justicia De la verdad No lo odies Dice el Señor Amalo Pero dice el Señor Que el tiempo De tu partida Ya está Agarra maletas Agarra maletas Y aunque te duela Dice el Señor El tiempo De tu servicio En ese lugar Se acabó Y Dios Tiene una nueva Sena Para tu vida Dice el Señor Sigue tus locos Has llorado Y has sufrido Desprecios Te han menospreciado Pero dice el Señor Que la gracia De Él Está en ti Y te ha levantado Para que lleve fruto Al ciento por uno Dice el Señor No has entendido Porque estás En ese lugar Si eres para Él Tierra de tropiezo Estamos aquí Ya los queremos Sí Hay atrás Yo creo que Sí Allá Los riendos De paz Como que es El circo Y los hijos De 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 El hermano Gilberto Son los más Buslones Rebeldes Tomen en serio El evangelio Jóvenes Porque si su papá Y su mamá Se someten No quiere decir Que ustedes son salvos Yo lo tengo bien definido He hablado con mis hijos Pero la salvación Es personal Ustedes Como me van a honrar A mí Cuando los vea En obediencia En caminar En el servicio De Dios Porque ahí Me está mostrando A mí Y al Señor Que ustedes Lo aman A Él También Vengan ustedes Yo no sé Que son ustedes Ustedes Dos Quiero un Ciervo A donde está Elías Ya está en clase Una diaconicia Que están dos Aleluya Aplausos 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 Amado Padre Que tu Espíritu Santo venga sobre ambos Renueve su corazón Renueve sus fuerzas Porque eres de gran utilidad en mis manos Dice el Señor Porque cuando te levantas y adornas mi casa Dice el Señor No lo haces para el hombre Lo haces para mi nombre Dice el Señor Y lo haces con gozo Con alegría y con amor Recompensa tendrás Dice el Señor Solo es fuerza de sierva Ay rama queiro rama No descuides La unción de mi Espíritu Que he puesto en ti No descuides los dones del Espíritu Santo Que he puesto Mujeres Porque ciertamente Guerrera eres Dice el Señor Y tu casa se ha querido destruir varias veces Pero has clamado a tiempo Misericordia Y por eso es que está en pie Ah rama queiro baba Yo recuerdo tus fuerzas Y pongo armadura nueva sobre ti Dice el Señor Porque has sido golpeado y herido No una vez Porque Satanás te pidió Para zarandear tu vida Dice el Señor Pero no has caído Porque mi diestra No se ha apartado de mi Pero has sentido Frustración Tristeza Y la debilidad te invadió Pero yo te renuevo Mira Y claro te he hablado Y claro te he revelado En las revelaciones de las noches Dice el Señor Vaya pues Largo camino te queda Dice el Señor Regocítate pues Hay un aguijón Que te cae en esta parte Mira Ese aguijón Que ha venido Por causa De buscar mi presencia Porque el enemigo Decía que te iba a Opere ese milagro Opere ese milagro Presencia de Dios Opere ese milagro Porque instrumento De mi justicia Eres Solo abre tu boca Porque palabra mía Te pondré Y no le demas al hombre Porque ellos Darán cuenta Oh rabá Que no va a vacilar Porque yo He de usar tu vida Dice el Señor Jesús Está con nosotros El Señor Peleará por su pueblo Y si te odian Por la verdad Gózate Porque la tribulación Vende muerte Iglesia Es para ver La gloria de Dios Es para ver Los cielos abiertos Gózate Ahora por tu corazón Hay momentos Que has sentido Como que te meten Puñal Y hay veces Que sientes Que te vas a morir Y le has suplicado Al Señor Misericordia Porque le has dicho Señor No vayas a permitir Que vaya a morir De esto Porque quiero ver A mis hijos Caminar conmigo Ciertamente Te digo Sierva mía Que el flamor tuyo Ya llegó a mi presencia Y no te preocupes Dice el Señor Que yo te voy a dar Señales De los tuyos Que los voy a empezar A libertar Ven para acá Ven con ella No sé qué es de ti Ven con ella Por favor Venga Dele palmas a Jesús Dele palmas a Dios Dele la gloria Al que vive Iglesia Dele la gloria Al que vive Dele la gloria Al que liberta Dele la gloria Al que sana Nuestras dolencias De modo que te rejuveneces Como el águila Yo estoy contigo Barón Yo soy el que te he levantado Como esta parte Dice el Señor Te he puesto sabiduría Te he puesto temor De mi obra Dice el Señor Y por eso Te van a levantar Los domillas Y los amalag Orando y operando Te quiero Dice el Señor Porque así como Odiaron a ese Que ves ahí Mira Así se van a levantar Contra ti Por causa De mi reino Dice el Señor Pero no te rindas Dice el Señor Porque no te he dado Espíritu de cobardía Te he dado Espíritu Que tú clamas Tú intercedes Tú suplicas Pero no han sabido Valorar Y ahora pues Dice el Señor Porque en breve Vas a ver A los domillas Que van a estar Hablando De tus espaldas No te vayas A sentir mal Porque avisado Te tengo Dice el Señor Instrumento Mío eres Dice el Señor Te he santificado Para cosas grandes Dice el Señor No digas Que no puede No digas Que entiendes Ah Porque detienes Mi gloria Pues Si no te la ha dado El hombre Yo te he dado Mi promesa De mi espíritu Para que te regocijes Te digo Te he dado misión Para que veas Los secretos Oh Rabá Queiro Babacina Agárrale la mano A esta mujer Porque ambos Se han llamado Para multiplicar Y crecer Dice el Señor Van a venir Los achaques Van a venir Las persecuciones De rencor Y de odio Contra ustedes Pero unidos Los quiero Dice el Señor Porque unidos Van a vencer Pues Unidos Van a vencer Pues Ha dicho Hija Que te sientes Cansada Hay momentos Que no te puedes Levantar De la cama Verdad Y ha dicho Señor Mándame a alguien Que me consuele Y nadie Te llega Verdad Pero ahí He estado Yo contigo Dice el Señor Y aunque ha salido La misma muerte Pero yo no te he abandonado Yo te amo Con amor eterno Dice el Señor Y yo te levanto En victoria Arraba Queiro Maba Sira Porque yo Renuevo tus fuerzas Y yo perfecciono La sanidad En tu vida Dice el Señor Yo te hablo A tiempo Y muchas veces No entiendes Dice el Señor Pero yo te he hablado Lo que se va a levantar En contra De donde yo los tengo Dice el Señor Pero hay muchos necios Verdad Vaya Clamen por esos necios Pues Clamen por esos rebeldes Porque sus ojos Los van a ver En el proceso Que voy a hacer Con ellos Dice el Señor No se deuden Pues Apartados Los quiero Para mi verdad Apartados Porque te sigo Los lomos De la verdad Porque de tus lomos Voy a levantar Hijos e hijas En la fe Arraba Queiro Maba Juego Del Espíritu De Dios Liberta 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 Porque hay momentos Que los dolores Verdad Porque los que están En mis manos Verdad Nadie los puede Arrebatar Regocíjate Pues Regocíjate Pues Porque yo Con mi ángel Donde estás Yo voy a hacer Un proceso Y vas a ver Que va a pegar El grito En el cielo Dice el Señor Porque la vanidad Y la soberbia Vino sobre este Mira De la gloria Bendice esta pared Bendice este hogar Levanta Vallados Sobre esta pared En tu presencia No se aparten Úsalos Dale fuerzas Lóble Para tu gloria Porque vas a predicar Mi palabra Con de nuevo A tiempo Y fuera de tiempo Que los que estén mal Se van a sentir mal Prepara Arraba Queiro Maba Repárate Porque por esa palabra Lo vas a confrontar Y de ahí Se van a levantar Dice el Señor Contra ti A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria Estamos al tema Hermanos Hasta que Estás temprano La tripa Ya me chilla Además Verso 2 Todo pámpano Usted tiene esa palabra De que está hablando Jesús De usted y de mí Dios nos ve como frutos En su reino Y nos dice Pámpanos Dice Todo pámpano Que no da Así dice Que no lleve frutos Será cortado Y echado ¿Qué? O yo te pregunto ¿Quieres que el Señor Te deseche? ¿Quieres que el Señor Te deseche? ¿O quieres que Dios Te tome? ¿O quieres que Dios Te guarde? ¿O quieres que Dios Te preserve Del juicio eterno? Si eres obediente Si eres obediente Y somos obedientes Vamos a llevar frutos Al ciento Por uno Es tiempo De levantarnos Isaías 61 Dice Resplandece Levántate Porque ha venido Su luz Es tiempo Iglesia Que te levantes Y hagas La obra Del Señor Buenos días Me siento Cansado Me siento A morir Hay jóvenes Que van Que van Avergüenza Hermanos Y yo Que estoy viejo Hay unos jovencitos Que acá Parecen Mamitis Pero no hay de esos Aquí van Aquí hay uno Por este lado De ese lado Aquí estoy yo Miren El hombre Y la mujer Que no hagan frutos Dignos de arrepentimiento Delante de Dios Serán cortados Tarde o temprano La pregunta es Queremos que Dios Nos corte Yo no Que me lleve Cuando Él Crea Que yo ya cumplí Mi misión En esta tierra Pero que no me lleve Por mi desobediencia No Mi deseo es Predicar A tiempo Y fuera De tiempo El deseo mío es Que el homosexual La letriana Se arrepienta De su pecado Como A través De mi buen Testimonio Que Cristo Cambia Y liberta La que va a ser Futura esposa De Franklin Tienes que Tienes que Olar Yo me mostraba Que tu vientre Se iba a abrir Ni cuenta Te ha estado Que está Como cerrado Cuando te llegues A casar Y va a estar Como cerrado Como una esterilidad Yo veía En la visión Que se habían Dos vientres Dos mujeres Una de esas Eres tú Y la otra Tú eres Jennifer No dudes No dudes Del poder De la presencia De Dios Porque yo veía Que una mano Blanca Se metía Y empezaba A sacar Algo sucio De ese vientre Eso significa Que toda Esterilidad El Señor Ya la contó Y es tiempo Hija De que ores Ola por tus padres Porque hay una tristeza Grande en tu vida Pero dice el Señor Que Él te trajo A este país Con propósitos Grandes Y tu vida Será próspera Y bendecida Y a través De tu vida Vas a bendecir A los tuyos En tu país Pero no te sientas Triste Dice el Señor Porque Él sabe Estar contigo En los momentos Difíciles Pero gózate Porque hay algo Que no te deja Meterte con Dios Pero tú tienes Un llamado grande De parte de Dios Dios te ha escogido Desde el vientre De tu madre Para cosas grandes No estás por casualidad En este lugar Ni te va a casar Dios Por casualidad Con ese hombre Te va a levantar Como Débora Ese espíritu Dios va a poner En ti Para que te levantes Y contistes Muchas cosas Para gloria De Dios Ora por tu madre Porque está enferma Dios A través de tu obediencia Dios va a sanar A tu ser querido Que está enferma Y Dios te va a confirmar De lo que te está diciendo Te va a caer Una llamada De tu madre Y vas a oír De sus propios labios Que te va a decir Que ha estado En proceso De muerte Pero ahí es donde Te vas a acordar De esta palabra Que Dios Que Dios te está enviando Y le vas a decir Que Jesús Es su sanador Que el corta Cada cáncer Que ella tiene A la rama Quira Se oye bien El sonido Yo lo oigo así Con medio Soso Medio Torcito Se oye bien Es que los predicadores Somos sorbeletos Si casi no oímos Entonces viene Una victoria grande Hija Para ti Y tu familia Y me vas a testificar Más adelante De lo que te está diciendo Dios aquí Porque Dios Va a hacer ese milagro En tu madre Va a hacer algo Especial El Señor Y oiga Dice que El que no lleva frutos Será cortado Será quitado Y todo aquel Que lleva frutos Lo limpia ¿Quién es el que Dios Va a limpiar? A usted A mí Nos va a limpiar Para que llevemos frutos ¿Qué es llevar frutos? Ganar otra alma Para Cristo Hablarle al borracho Y decirle Cristo te puede libertar Porque Cristo murió por ti Y Cristo te quiere sacar De esa vida De falsedad Y alcoholismo Y cuando esa vida Se convierte a Cristo Tu vida Está produciendo Frutos Para el reino De Dios Que cuando veas a alguien Que su hogar Se está destruyendo Le diga Jesús Puede Darte la victoria Es tiempo ¿Por qué? Pero tus ojos Lo van a ver Cuando veas Esa acción Levanta tu mano Al cielo Y empieza a decir Este acto En el nombre de Jesús Espíritu El mundo Porque ese hombre Te va a odiar Si es que no te odia Ya Pero vas a ver Con tus ojos Repito La visión de Dios Te va a agarrar un puñal Y te va a querer matar En un pequeño descuido Es tiempo de que te levantes Dice el Señor Es tiempo de que tomes En serio El Evangelio Porque de la misma muerte Dios te quiere guardar Y óyeme bien Tu familia no me ha dicho nada Porque no necesito saber De tu vida Te ha pasado Más de cuatro procesos De muerte De golpe Tras golpe Y estás en pies Porque muchos Doblan rodillas por ti Porque te aprecian Y te aman ¿Me entiendes? Pero Jesús te dice hoy Que Él está con los brazos abiertos Para recibirte Y perdonar tus pecados Levántate porque hoy es tu mañana De tu liberación Hoy es tu mañana De tu victoria Hoy es tu mañana Donde Dios Hará el cambio en tu vida Ven para acá Le de palmas a Jesús Tu vida no es para la esclavitud Tu vida es para que seas libre Jesús Levanta tus manos al cielo Hija Dile Señor Jesús Hoy me arrepiento De todo mi corazón Te pido Señor Que me perdones Porque no he valorado El sacrificio Que hiciste por mí Pero hoy vengo a tus pies A rendirme Y a pedirte Que dentres a mi corazón Que me limpies con tu sangre Y me hagas libre Ya no quiero esa vida De esclavitud Díganme Ya no quiero esa vida De esclavitud Quiero ser libre Y solo tu Jesús Dile solo tu Jesús Me puedes ayudar Hoy renuncio Al mundo A sus deseos Por seguirte a ti Jesús Perdóname Te he fallado Te he fallado Oh raba Queiro Vaba Siva Porque has sentido La misma muerte Dice el Señor Y has dicho En tu recámara Para que Seguir viviendo Si no puedo ser feliz Aunque los hombres No te valoren Dice el Señor Yo te valoro Porque yo te amo Dice el Señor Y yo he dado mi vida Por ti Y te voy a mostrar Que yo no te he soltado Ni te he fallado Dice el Señor Y aunque has sentido La misma angustia De desesperación Ahora pondré paz En tu vida Oh raba Quira Vaba Ahí viene tu victoria Rosa Levanta tu mirada Al cielo Mira Ahí viene tu victoria Mira Del Padre De las luces Del Dios De amor De misericordia Que tiene para contigo Ahí viene tu victoria Dale gracia Dale gracia Alaba Rosa Alaba Dios Él te ama Alaba Aquí Alaba Porque de la misma muerte Estoy sacando Para ti Ineterna Dice el Señor Hermano Maribel Ven a pedir A pedirse perdón A todos ustedes Porque se han ofendido Y hoy Y hoy va a sanar Dios Corazón Dele ofrenda De palmas A Jesús Siéntete Libre Y Siente Que la mujer Dichosa Porque todavía Dios te ama Y te cuida Voltea a ver A tu mami Venga para acá Voltea a ver Mamá Dile Perdóname Madre Dile Dile Rosita Dile Perdóname Madre Yo te he fallado Más que tú Pero aquí estoy Pidiéndote Que me perdones Dile Porque yo también Te amo Y no he entendido El amor tuyo Para conmigo Pero hoy te recibo Ese amor Dile Recibo tu amor Madre Así como el Padre Mi amado Dile Dios dio a su Hijo Yo también Hoy recibo tu amor Dile Te pido que me perdones Allá está la victoria Que el amor Del Evangelio De Cristo Puedes romper Ligaduras Cadenas Maldiciones Hoy Hoy se caen Se caen Rosas Se caen Las maldiciones Eres libre Por Jesús Hay victoria Hay victoria Abrace Y acondirse A la joven Dios es bueno Y nos está libertando Para que llevemos frutos Rosa va a ganar Muchas almas Para Cristo Ella será usada Conforme al propósito De Dios Reyes Te hago una pregunta En el Señor ¿Te sientes feliz Así como estás O quieres una restauración De parte de Jesús? Venga para el frente Hoy esta mañana Dios va a empezar A libertar Y a restaurar Familias Porque ese es el deseo De Dios Que seamos restaurados Y que llevemos frutos Aquí está Jesús Aquí no soy yo El importante Aquí es Jesús El importante Levanta tus manos Hijo Al cielo Dile Jesús He andado lejos De tu propósito De tu camino Te he fallado Y me siento mal Conmigo mismo Pero hoy vengo A tus pies A poner mi vida A pedir que me perdones Que me cambies Que me restaures Que gobiernes Mi persona Mi carácter Mi naturaleza humana Sujétala A tu voluntad Y a tu propósito Dame el perdón Jesús Y a los que he ofendido Ponga en mi gracia Para que me den El perdón Aquí estoy Límpiame Con tu sangre Padre Yo presento A mi hermano Reyes Que el viejo Hombre Hoy Se ha gobernado Por tu santidad Y tu soberanía Que el viejo Hombre Altivo Orgulloso Soberbio Salga de él Y que el nuevo Hombre Manso Y humilde De tu presencia Gobierne Su vida Y que la gracia Tuya Venga Sobre él Y que los demás Vean en él El cambio Del nuevo Nacimiento Desata Desata Ese hombre Impulsivo Que no lo deja ser feliz Consigo mismo Tu palabra Dice Padre Que tú nos has amado A todos Por igual Y sé que no amas A reyes Por igual Mira que como errante Te anda el enemigo Que no quieres Que tengas sosiego Y estabilidad En un solo lugar Pero yo vuelvo A ponerte en un lugar Dice el Señor Valóralo Ay Ramá Kirá Ramá Porque despreciado Y desechado Has sido Muchas veces Porque tu persona Humana Has salido Primero Que la mía Dice el Señor Pero los cambios Yo los hago Dice el Señor Los que te han conocido En el pasado Se van a quedar Se van a quedar Impactados Con los cambios Que yo hago En tu vida Dice el Señor Porque te amo Es grande Porque siempre Porque siempre te has preguntado Ven acá por favor Por favor Ore iglesia Muchas veces No sabemos Los propósitos De Dios Pero Dios Es soberano Y es perfecto Porque muchas veces Has sido despreciado Pero deja Que se burlen los demás De ti Pero yo he puesto En ti Mi gracia Dice el Señor Y aún Desde el corte Tú me has adorado Y me has servido Y te he ungido De cabeza a pie Para cosas grandes Y muchas veces Quisieron abusar De tu persona Mamás Amor Amor Que yo mamá Porque te voy a ungir Con aceite Porque Dios Te va a poner hoy El aceite Como figura De que su presencia No se va a apartar De ti Aunque has andado Muchas veces Sola Pero ahí he estado Yo contigo Renovando Tus fuerzas Renovándote Y sosteniéndote Las tres Peticiones Que tienes Delante Del trono De mi gracia En mi tiempo La vas a ver Realizada Dicérselo Solo Esfuérzate Un poquito Más En mi gracia Y vas a ver Que Todo lo vas a ver Realizado Realizado No estables ¿Qué quieres me Richard? Y todo lo vas a ver Baja A luz Y cuando no puedas buscarme y adorarme Por causa de los enemigos Solo me vas a decir Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Y a descender tu poder Ay va a descender sobre ti Es que estamos aquí Creo en ti Jesús Porque yo te he limpiado con mi palabra Para que lleves frutos Para que no te sientas menospreciadas Porque no eres cualquier mujer Déjame decirte Eres la niña de mis ojos Y te he escogido desde el vientre de tu madre Allí está tu victoria Vas a creer sobre todo En mi nombre Recibe Recibe la fuerza Recibe la llenura del Espíritu Santo Recibe la armadura de Dios Para que venzas al enemigo En el momento difícil de tu diario vivir Dios pone en ti La cobertura Por la vaquero Y no va a vacilababa Él pone esa doble armadura de su función en ti Así me vas a adorar Así me vas a adorar Porque entonces al enemigo Yo no voy a vencer Dice mi Señor Y yo pelearé por ti Manada pequeña Tú eres pequeña para mí Dígaselo pueblo Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Dilo Hijo de Dios Recibe Recibe toda la gloria ¿Qué dice? José Luis Villa Nueva Ven Dios tiene misericordia de ti Dios te va a hacer un proceso de un cambio esta hora Corre a los brazos de Jesús Oh Rabatil cada vez Hijo de Dios recibe toda la gloria, dile, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Padre, siga adorando a Dios, en el de este hombre Padre, de esas ataduras, de esos espíritus inmundos que no lo dejan en paz Señor, oh Dios eterno, de ese espíritu de pánico, de miedo Señor, desátalo, desde sus píceras expulsalo, ahora tu siervo raba queiroba vacía. Arranque todo estorbo Dios mío. Emilio, con libertad. Arranque todo estorbo Dios mío. La potestad de los aires, lo ato de pies y mano y le ordenamos a las tinieblas que salgan de este cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Gracias. Vaya pues, dice el Señor. Orante te quiero, no duermas, dice el Señor, que los tiempos son peligrosos. Cuando menos sientas, mi venida será, dice el Señor, y te has preguntado a dónde querés estar en eternidad. Lucha pues, dice el Señor, dice el Señor, porque no eres cualquier hombre de esta tierra que he levantado como soldado de mi reino, dice el Señor, y es tiempo que le tomes mi armadura puesta. Gracias. 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 Dime que estoy Señor, si haya doblas ya en ti, témame, límpiame, renuévame con tu Espíritu Santo. Úsame, como a ti te encrasta, la gloria te daré siempre a ti, y en donde le pida y le dé fuerza, te voy a servir, te voy a adorar y te voy a dar la gloria que es tuya el Señor. Me la he robado, pero hoy te la devuelvo a ti, hoy te doy mi vida, mi corazón, mi tiempo. Dele gracias a Dios. A donde están los hijos de mi hermana Azucena, Kevin y el otro, ven a llamarlos, a los dos. Hoy Dios va a desatar maldiciones para la gloria de su nombre. Hoy Dios va a desatar maldiciones para la gloria de su nombre. Ya fuimos limpiados con las palabras del Señor, y somos limpiados para honrar a Dios con nuestra vida, con nuestros tiempos, con nuestros servicios. Es tiempo de que produzcamos frutos al ciento por uno para la gloria de Dios. Ahí vienen los dos jóvenes. Es tiempo de que oremos por estos jóvenes. Ahí está la victoria. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer a los campos? Oramos. Hoy póngase en pie esa iglesia. Vamos a orar por estos jóvenes. Que ven el mío los suelten. Porque no le pertenecen a ellos. Le pertenecen a Jesús. Le pertenecen a Jesús. Porque sus padres son la iglesia del cuerpo de Cristo. Toda adicción del crack, la heroína, la marihuana, el alcohol. Ahora demonios te ordeno que sueltes este cuerpo. Todo demonio de sede, muerte, murra, va, quina, baba. Demonio de emo. Te ordeno en el nombre de Jesús. Que salga de este cuerpo para la gloria de Cristo. Para la gloria de Cristo. Presencia de Dios. Libéritalo. Resátalo. Ordenale a las tinieblas. Que salvo, rama, quina, baba. Dile Jesús. Perdóname. He deseado. Te adoramos. Quítale la vida a mi padre. Y quítarmela yo después. Te adoramos. Pero hoy te pido que me perdones. Ayúdame Jesús. Ya no quiero esta vida. Hazme libre. Ya no quiero esta vida. De droga. De alcohol. Hoy renuncio a ello. Dile. Renuncio a ello. Para seguir de Jesús. Libértame. Rompe las cadenas de mí. Rompe las cadenas de mí. De toda adicción de droga. Quiero ser libre. Dile. Quiero ser libre. Dile. De ese espíritu inmundo. Yo quiero ser libre. De ese espíritu inmundo. Yo quiero ser libre. Morraba. Queiro, baba. Espíritu de Dios. Como espada. Corta raíz y rama. Corta toda o morraba. Queiro, baba. Destruya todo pacto de diablo. Destruya todo pacto de muerte. Destruya todo pacto de suicidio. Oh, oh. Rabaqueiro, abasila. De ese espíritu inmundo. Mi milagroso ha rescadido. Cumple promesas. Luce en mi niebla. Mi Dios. Así eres tú. 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 Aunque yo pueda ver, está sobrando. Aunque yo pueda ver, está sobrando. Hermano Azucena. Hermano Firmento. Levántense. Porque esta es la mañana de su victoria. Y vengan a abrazar a sus hijos. Porque hoy los demonios salen. Salen, 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 salen. Demonios de suicidio. Demonios de droga. Oh, rabaqueiro, abasila, abasila. Amigo. Cumple promesas. Luce en mi niebla. Mi Dios. Así eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando. Hay victoria, pueblo, hay victoria. Dios está desatando el reino de las tinieblas. El reino del sicilio. El reino del arrojo rabaqueiro. Aunque no pueda ver, está sobrando Jesús. Está sobrando Jesús. Está sobrando Jesús. Aunque no pueda ver. Ahí está trabajando el reino. Rompe de cabeza a pie. Rompe de cabeza a pie. El reino del trastorno. El reino del suicidio. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Y milagroso. Abres camino. Luce en ti niebla. Adiós. Luce en la gloria. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Ay, victoria. Ay, victoria. Fue ahora, con la sede de tu hijo, con la sede de Dios, ahora, 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 goza a la salida, y dale a la soja, ahora, espíritu de muerte, espíritu de muerte, ahora todo un pacto, se corta, se corta por tesoro, para la gloria cuya, ¡Ve! Ayúdame, Dios, a ser confiado en ti, Dios, y milagroso, abres camino, cumple promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú, así eres tú, ahora, así eres tú. Ayúdame, Dios, a ser confiado en ti, Dios, y milagroso, abres camino, cumple promesa, luz en tiniebla, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y milagroso, abres camino, cumple promesa, luz en tiniebla, mi Dios. Abraza a tu padre, dile que te perdone, dile que te perdone, dile que te perdone, dile que te perdone porque lo que hiciste es matar, dile que te perdone porque no lo hiciste en tus cinco sentidos. Padre, perdóname, dile, porque te amo, te amo, dile, padre, te amo, dile, dile, hijo, te amo, padre, y te quise cortar la vida, pero no fui yo, fue un demonio que me decía que te cortara la vida, pero te amo, padre, dile, perdóname, dile, perdóname, dile, hijo, padre, perdóname. Por eso es que el enemigo se enoja, iglesia, pero estamos en victoria, en Cristo Jesús, en el libre, hijo, Jesús te liberta, hijo. Hoy se caen las cadenas, se caen las maldiciones, hermano, Jesús te abraza a su hijo, nadie se cree, nadie puede detenerle, oh, el león está aquí, su rugido suena fuerte, él es el grande, él es el fuerte, oh, así eres tú. Y amados a ser vencedores, y amados a ser vencedores, y amados a ser vencedores, y amados a amarse unos a otros, y amados a amar a sus padres, El Hijo, el Padre, el Padre, el Hijo y el Amado El Hijo está su lado Fui la noche a mis caminos ¿Dónde está la hermana Azucena? Ahí está tu victoria, mujer Lo que decía este hombre Que por qué a él no le hablaba a Dios Y por qué no lo administraba Es en el tiempo de Dios En el tiempo En el tiempo Porque esta es mi victoria Eres libre Ya no vas a ser el clavo de la droga Ya no vas a ser el esclavo Que Satanás eres hijo de Dios Y eres libre Entiendos? Levanta tus manos de victoria Levanta las hijos Levanta las hermosas de victoria El que está derrotado Son los demonios Eres libre Levanta las hermosas de victoria Levanta las hermosas de victoria Levanta las hermosas de victoria Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo Mi lágrima es brotando y mi alma Necesito que me vengas a ayudar Y necesito que me vengas a ayudar Yo 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 necesito que me voy a decir yo necesito porque de la misma mujer que yo te he guardado y no fue una vez hijo te quisieron cortar la vida más de 22 meses y no lo has entendido hasta cuando vas a entender el amor que yo te tengo dice el Señor porque no estoy decayendo Señor yo no sé pero así me estoy sin el amor traiga la unción sobre su vida traiga la unción sobre su vida unción de restauración unción de liberación las cadenas se han rotado las maduras se han rotado necesito que me ayude el diablo se ha rotado me siento desmayado y necesito que me vengas a ayudar no has entendido no has entendido la revelación que te he dado no has entendido la revelación que te he mostrado clarito que he mostrado que te quiero guardar de la misma mujer porque yo te hago libre porque yo te hago libre en mi ser del Señor yo te hago libre en mi ser del Señor yo te hago libre raba si no va más y necesito que me vengas a andar y necesito que me vengas a andar Dile Jesús Dile Jesús Perdóname Porque no he tomado en serio El camino De la vida eterna Entra a mi corazón Jesús Dile Haz los cambios en mí Límpiame con su sangre Perdona mis religiones Dile Perdona mis religiones Pero así estoy Renuncio A lo que me ata Dile Dile Renuncio A lo que me ata Cae en el sueño Que no me he difícil Pero contigo me he fosido Soy libre Soy libre Soy libre Porque ya no puedo más Me siento desmayado Regálale esa ofrenda de pato Por favor Regálale esa ofrenda de pato Por favor Vamos a seguir Yo necesito En Dios Hacer Venga, tréeme a la hermana América que está en clase, Dios tiene una palabra para esas mujeres. Necesito, yo 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 necesito. Y necesito, yo 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 necesito. Dios, ¿hasta cuándo pues te vas a levantar, dice el Señor? ¿Hasta cuándo vas a tomar la decisión que tienes que tomar? No has entendido, ¿verdad? Que te dieron grandes promesas y no estás defendiendo las promesas que ellos te dieron. ¿Por qué, Lula, pues? Si yo no te soltaré, yo no te falla, borraba, queiro, mamacina. ¿Por qué, Lula, pues? Si yo no te falla, borraba, queiro, mamacina. Te adoramos Ahí, 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 ahí Ahí está La gloria de Dios A tus pies Arte mi corazón Es tiempo que dice el Señor, mujer A tus pies Porque yo voy a ordenar tu plaza Y lo que yo pongo en tus manos Es grande, dice el Señor Levántate y acciona, dice el Señor Porque yo soy el que abro puertas Y nadie la puede cerrar Y solo me vas a honrar Y solo me vas a honrar Y me perdonaste Y me acervaste a tu presencia Y me levantaste Que vamos a tardinar, adiós, José. No hay lugar más alto para que estar a tus pies. Que estar a tus pies no hay lugar más alto. Y más grande estar a tus pies no hay lugar más alto para que estar a tus pies no hay lugar más alto para que estar a tus pies. Mira, te quiero, dice el Señor, porque el enemigo te quiere ver destruida en el mundo del placer, pero sabia y vencedora, ¿verdad? No descuides la unción que yo he puesto, pero orame por esas mujeres que se van a levantar, que son vecinas. Orraba, que irobaba. Órele, repréndame, dice el Señor. Órele, repréndame, dice el Señor. Órele, repréndame, porque el ángel de la muerte me quiere visitar. Órele, repréndame, pero ora y repréndelo, porque todavía no es tu partido, dice el Señor. Órame para que tus hijos me busquen y me sirvan. Órele, repréndame, cuando yo haga eso, yo levantaré tu vida, mi presencia, dice el Señor. Pero es tiempo de que te fortalezcas, es tiempo de que renueves tu fuerza, porque has sentido la misma muerte. Órele, repréndame. Órele, repréndame, lléname, 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 lléname de nuevo. Yo estoy contigo, Cielo, papi, lléname. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Alópol se ve para acá Llegame de nuevo Dígase 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 Gloria Gloria al Señor Y tú eres Santo Dígase 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 Necesitamos que oremos por Arón Poncho Hay dos jóvenes Solo tú eres están chequeando para querer hacer daño, hay que orar por a don Ponce, si usted lo aprecia y lo ama, yo a él lo veo como dijo, entonces necesito que oremos por él, hay dos personajes, Dios me mostró la visión, al menos yo no conozco a estos jóvenes, pero hay que orar por ellos, para que Dios los desvigue y guarde a ese joven, amén. Mirá cuál es la última vez, Espíritu Santo, esperamos por ti, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven. Y cuando tu gloria desciende en un lugar, y toda tierra tiene que adorar, necesitas un muerto, se salve y veremos con tu poder. Queremos de ti, Espíritu Santo, y le dama tu gloria. Queremos tu gloria, Padre, ven, 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 Espíritu Santo, ven. Carina, ven para acá, Espíritu Santo, ven. Es tiempo de creadores a Dios, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven. Dime, siga, Jesús, te lo hará. Regálenle esa ofrenda de palmas. Regálenle esa ofrenda de palmas. Vamos a orar por esta joven. Vamos a orar por ella. Geli, venga por las manos, administrala conmigo. Pastor Gerson, una alabanza. Atravesando el valle de la sombra. Es adorada al Señor. Atravesando el valle de las lágrimas. Porque es el tiempo de tu victoria. Atravesando el valle de la sombra. Es el tiempo que te regocije y te fortalezca, dice el Señor. Hay mucha tristeza en tu vida, en tu corazón. Señor, no dejes que eso te impara tu vida. Señor, no te dejaba. Muchas veces te la tristeza, al ruego que hay en casa. Uh, pero dejas a los precios en mis manos. Incluso no gozate delante de mí, dice el Señor. No dejes que esa tristeza te invada. A ti, yo que para qué vas a buscar. Si no cambia donde vas. Y que yo tengo un franco contento. Y yo tengo un franco. Y él es un tesoro como un raba. Qué roba va. Y no hay victoria sin arte. Y oye el franco que yo tengo contigo. aunque no lo creas yo lo he reservado en tantos peligros aún te voy a ver la caída porque yo he cuidado tu entrada y lo que estás atendiendo que lo voy a conceder pero te vas a honrar y a obedecer porque yo te lo voy a conceder a ver la caída y aunque ha sido muchas veces han dicho que es difícil pero no importa que yo hago la patatina nadie quiere más ser grande yo te doy la fuerza y la salud pero Dios no se quiere pero Dios no se quiere pero Dios no se quiere nunca te abandonará dale gracias conmigo dale gracias 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 un mensaje un mensaje